En tu mundo, mujer, ¿te suena la palabra pentatlón? ¿Qué es? Te pregunto a ti, amiga de escucha. ¿Sí? ¿Has participado en un pentatlón? ¿Qué significa un pentatlón? ¿Cómo se digiere? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se prepara para estar ahí? Es algo maravilloso que créanme, híjoles, yo creo que uno de mil o uno de cuantos logran estar en un pentatlón ya en competencias y a nivel nacional y a nivel internacional, no solamente en tu estado. O sea, salir de casa, salir de tu cuadra, salir de tu ciudad, salir de tu estado, salir de tu país y además ganar medallas por un pentatlón. ¿Qué maravilla, no? ¿Quieren conocer la historia? Ella está aquí. Yo te invito a que entres a radiomujer.com.mx Le pongas en video, como lo sabe hacer su mamá, porque sé que nos mira por internet y sé que es Radio Escucha de Radio Mujer y hoy está con nosotros. Y hoy nos viene a platicar con su hija lo que es el deporte en un pentatlón. ¿Qué significa, primeramente? Y conocer a ella. Alba, Alba, representante de México y una mujer femenina, una mujer lindísima. Alba Castro Melgoza, quien es pentatleta, está con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Moni, muy bien, gracias. Mucho gusto de estar aquí con ustedes compartiendo mi experiencia. Muchas gracias por compartir también la estación. Sé que has ido a los eventos con mamá, sé que has participado de distintas formas con Radio Mujer. ¿Conoces de Radio Mujer de muchos años por mamá? ¿Cierto o no? Sí, todos los días la escucho. Me encantas, ¿no? Oye, bueno, pues son amigas radioescuchas y cuando conocí a Alba dije, te quiero en mi programa. Quiero conocer más y que todas las amigas conozcan que los sueños se pueden hacer realidad. Platícanos esta historia que tienes como atleta porque en el mundo de la mujer es importante saber esta área porque te hace bella. Esta área porque te causa, vamos, seguridad también. Y a la edad que tienes, a mí me demuestra que eres una mujer muy segura. Platícanos de ti, Alba, platícanos. Bueno, tengo 15 años. Empecé desde los 3 años a hacer deporte. Simplemente en la natación, ¿no? Para saber nadar, no te ahogues, o sea, lo básico. Entonces, pues ya de ahí, como siempre he tenido una disciplina gracias al apoyo de mi familia, de mis papás. Entonces, pues he estado avanzando de la natación, seguí que a porristas, que luego ya entré al CODE, seguí con natación pero ya más especializada. Y luego ya fue cuando entré al deporte de pentatlón moderno, que fue así como algo de, ah, pues a ver qué es, ¿no? Para probar nuevos deportes. Y ahí quiero que te me detengas tantito. Me encantó esto. Y a ver qué es, pero lo quiero saber. Y eso sí es atreverse. Y eso es jugársela. Antes de saber qué era, tú ya querías saber qué era. Ni siquiera es por una obligación. Siempre te llamó el deporte. Siempre te llamó la atención. Desde los 3 añitos, ya en competencias de natación también, aparte de aprender, me imagino, ¿no? Como yo lo veo en algunas escuelas, donde los chiquititos están en natación y les dan sus primeras medallitas, y está ahí papá y mamá tomándote la foto, si no es que hasta el video. Exacto. Esos recuerdos de niñez, ¿cómo fueron contigo para impulsarte a seguir? ¿Cómo fue esa compañía? Y nómbrame a tu papá y tu mamá al día de hoy y pláticanos de ese impulso que te dieron, por favor. Mi mamá se llama María del Refugio Melgüesta Pimentel, que es la que, bueno, mis dos papás han estado siempre conmigo, pero ahora mi mamá está ahorita presente aquí. Ajá. Mi papá se llama Javier Castro Castro, que también todos en conjunto, pero también la familia, mi hermano Alejandro Javier Castro Malgoza, también es deportista, entonces todos, todos somos, o sea, muy unidos, apoyándonos siempre en las competencias, si se puede, todos vamos, todos echando porras, o sea, lo mejor, ¿no? Y a tu papá le gusta el deporte y a mamá también. Sí. ¿Y lo practican? Ah, lo practicaban. ¿Lo practiqué? ¿Qué jugaban tus papás? Mi papá era basquetbolista y mi mamá natación. ¿Y también competían? Eh, más o menos. Por gusto, sí. Por gusto, vamos, por práctica. Sí. De salud, vamos, ¿no? Y bueno, es Refugio para los cuates. Refugio para los cuates. Así fue su correo, ¿no? Le escribió un correo a eme ramírez arroba promomedios punto com, se los comparto con mucho gusto. Y bueno, Refugio está con nosotros, ¿no? Y Refugio es Radio Escucha. Y yo quisiera abrir los micrófonos para ti también, Refugio, aquí en cabina, para que nos platiques el día de hoy, cómo ha sido este compartir con tu hija, Toñito. Refugio nos va a platicar, como Radio Escucha, cómo, 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 cómo vives una, una estación que también es tu compañía, además de tu familia, y saber de ti que también estás unida a tu familia para impulsarlos en esto, es maravilloso. Yo quiero felicitarte al aire. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, Moni, muy agradecida de estar aquí contigo. Bueno, yo tuve un cambio muy drástico en mi vida, de trabajar para la empresa 24 horas al día casi. Ajá. Tomamos la decisión con mi esposo de quedarme, cambiar el giro, no es quedarme en casa, sino cambiar el giro de mis actividades para desarrollar a mi familia. En lugar ya de desarrollar los proyectos en una empresa, ahora tenía dos proyectos pequeñitos que desarrollar y este. Entonces, comencé a estar en casa, antes pues no escuchaba la radio, estaba todo el día en la industria. Sí. Y empecé a buscar, estaban mis hijos pequeños, entonces yo tuve contacto por mi mamá, que en paz descanse. Me dijo, hay una estación que te va a ayudar muchísimo, escucha Club de Mamás. Me encanta. Escuchaste a escuchar Club de Mamás. Con Claudita, que acaba de cumplir 17 años. Sí, sí. Y claro, esos niños ahora están de esta edad. Exactamente. Exactamente. Qué hermoso. Y ya de ahí, ya te pasas a los programas que están contiguos, después te escuchas los anuncios de los otros y bueno. Uy, yo en aquella época tenía un programa para niños, el pasamóvil y la hora del té y estaban espectáculos. Sí. O sea, hay cambios también en todas nosotras, ¿no? Yo llegué a ir a eventos, ¿era La Cuerda o cómo se llama? La Cuerda, claro. Sí, yo te llegué, yo te conocí la primera vez en un espectáculo con la Cuerda y yo te vi, ajá. Ajá, qué bien. Y ya después, bueno, ya ahorita estoy en un trabajo de medio tiempo, desde un poquito de tiempo. Ajá. Y tengo que hacer algunos trabajos en la computadora, entonces pues le prendo cuando se puede, estoy escuchando, viendo. Y en el carro siempre, ahorita mi principal ocupación es ser chofer de mis hijos, que los dos son atletas de alto rendimiento, entonces andan de un lado para otro. Entonces en el radio siempre voy escuchando, digo, perdón, en el trayecto siempre voy escuchando la radio y... Bueno, y te voy a decir por qué te pregunto todo esto, porque así es como te conocí y quiero que sepan las amigas, que aquí está una familia de radioescuchas, que crean proyectos en familia y además viven la radio con Radio Mujer. Y en este proyecto de tus dos pequeñitos está tu hija. Verla crecer de esta forma es maravilloso, ¿no? Y vas creando un concepto donde tu hija va creciendo en el deporte y ahora tú, Alba, estás logrando creer en ti y decir, y ahora quiero saber, aparte de todo esto que me da Peppa Mamá, conocer qué es un pentatlón. Exacto. Y cuando te dicen qué es un pentatlón, ¿qué sucede? Pues, primero estuve buscando varios deportes y el pentatlón en sí, como no es muy conocido, me dio así como que la curiosidad de qué es, ¿no? ¿Qué fue lo primero que te dijeron que era el pentatlón? Ah, un deporte de cinco deportes. Y así de, ¡oh, guau, cinco deportes! ¿Y cuáles son? Son equitación, esgrima, natación, tiro con pistola de aire y carrera. Y el tiro y la carrera se juntan y se hace el tiro carrera. Y ahí conocías a algunos de ellos, ya lo practicas y otros dices, ¡no sé nada! Y después del corte platicamos qué sucede con esos deportes que no conoces, pero dices, pero va, me la juego, ¿no? Y ahí empieza la carrera de un pentatlón donde has girado por distintas partes del mundo. Y regresando al corte nos vamos a dedicar a esto que es tu deporte, que es el pentatlón, y que hoy nos presumas estas medallas que traes después del corte comercial. 9 de la mañana con 35 minutos, estamos en Tu Mundo, en Tu Mundo Mujer, y hoy estamos conociendo a Alba Guadalupe Castro Melgoza, quien es pentatleta y que practica distintas disciplinas donde ha obtenido muchas medallas y hoy nos las va a mostrar. Ya entraste a radiumujer.com.mx, ya le pusiste en video, me encanta la idea. Oigan, pero también, amigas, quiero decirles que este viernes 6 y sábado 7 de septiembre es la venta de fábrica de Dione, ¡sí! ¡De Dione! Para que vayamos todas de Dione o Dione, como lo conozcas. Sí, ahora que empieza el invierno, ahora que ya viene el invierno, llega la colección de otoño-invierno 2013 a estas ventas donde encuentras botas, zapatillas y accesorios a precios increíbles. Va a ser en las instalaciones de la fábrica Dione, en la avenida Ángel Leaño 401-C, en fraccionamiento Los Robles. Esto es camino al hospital Ángel Leaño, dentro del parque industrial, ¿sí? Está a 5 minutos de avenida Tezistán. Vas a ver una lona grande al lado izquierdo. Y los únicos dos días es este viernes 6 y sábado 7 de septiembre, con precios increíbles en la venta de fábrica Dione. De 10 de la mañana a 7 de la noche el viernes y el sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Sí, ya te recuerdo, va a ser en las instalaciones de la fábrica Dione, en la avenida Ángel Leaño 401-C, en fraccionamiento Los Robles, camino al hotel Ángel Leaño. Son excelentes promociones en calzado, bueno, zapatillas, botas, accesorios, a precios increíbles de fábrica para ti, amiga, que nos estás escuchando. Pero viene, es una colección otoño-invierno 2012, pero que la podemos usar en este 2013, quiero aclararlo de esta forma, y está padrísimo porque tiene descuentos extraordinarios. Bien, Alba, platicamos contigo. Cuéntanos, Pentatlón, entonces, nos hablas de estas disciplinas, cada una platícame cómo la vives y cada una de estas, cómo la fuiste conociendo cuando dijiste, yo quiero practicar un Pentatlón, ¿no? Sí. Bueno, pues la natación ya la conocía desde chiquita. La carrera, pues era así como que vista, ¿no? Lo normal, todos corren, pero sí se necesita más rendimiento, resistencia física, y ya después fui conociendo lo que es el tiro. Ahí se necesita mucho concentración de equilibrio, porque luego de que levantas la pistola y se te mueve, entonces sí es ir con la práctica, ¿no? Primero en las categorías chicas era con apoyo, en una mesa, entonces es más fácil, pero ya después, ya es parada, entonces vas agarrando práctica, ¿no? Después fui haciendo lo que es la esgrima, este, con mis entrenadores, todos, pues me han ayudado mucho, ¿no? Pero platíquenos de la esgrima, para todas las amigas que dicen, bueno, si yo quiero practicar esgrima, ¿qué es? Sí, pues la esgrima se divide en lo que es tres armas, que es el florete, el sable y la espada. El deporte de pentatlón hace la esgrima, pero solo con el arma de espada, que esa es válida en todo el cuerpo, pero solo con la punta de la espada, de la hoja, tiene como un botoncito, entonces si la aprietas tocando a tu contrario, es un toque tuyo, un punto a tu favor. O sea, cuando tocas a tu contrincante, se hacen destellos de ¡pup! ¿no? O sea, como un punto más. Sí, pues estás conectado, todo es eléctrico. Sí, sí. Es un cable, el cable de cuerpo se conecta a tu espada, que estás utilizando, y el otro se conecta al cable que va de la pista, entonces ese cable de la pista tiene como una pantallita, entonces ahí si tocas, se prende un foquito de tu lado, y ya es que tú tocaste, si se prende el del otro lado, es que te tocaron, ¿no? Oye, y traer este accesorio, que es tu uniforme, vamos, ¿no? Donde te cubren totalmente, es impresionante. Sí, pues como es válido en todo el cuerpo, entonces por lo mismo hay que cubrirse en todo, ¿no? Es decir, les rostro, cabeza, cuello, todo. Sí, todo. Y no son astronautas. Excepto la nuca. Oye, y no son astronautas, ¿no? No, somos esgrimistas. Esgrimistas, yo lo sé. Sí. Y dices, bueno, va, lo voy a practicar, ¿te fue fácil? No, al principio, sí, pues todo lleva disciplina, a partir de los entrenamientos ya es cuando vas agarrando la resistencia, entonces pues al principio solo nadaba y corría, entonces este, pues ira practicando eso, ¿no? Ya después que vas creciendo, avanzando, ya es lo que se hace el tiro, luego la esgrima y ya después ya es lo que es la equitación. Ahí ya nos mandan por grupos en diferentes horarios al hípico, ahí vamos de cuatro en cuatro, entonces ahí primero te enseñan cómo subirte al caballo, caminar, lo que es trotar, luego ya el galope y luego ya lo que es el salto, ¿no? Con tu equipo, ahí están los caballos, ¿tienes tú un caballo? No, el hípico tiene varios caballos. El hípico te da todo, vamos, para que lo puedas practicar entonces. Sí, tú vas y ya te toca diferente caballo cada vez, ¿no? Porque en las competencias se hace por sorteo, no es el que tú quieras. Entonces tienes que aprender a dominar más o menos de todo tipo de caballos para competir bien, ¿no? Ajá, y te dicen, va, súbete al caballo, ¿no? La primera vez sí dices, si quieres competir en pentatlón tienes que dominar esta área. ¿Y qué pasa en el hípico? ¿Cómo lo vives? Bueno, pues la verdad a mí la equitación al principio me da mucho miedo, ¿no? Pero así de, pues yo voy a ser pentatleta, entonces me tengo que subir al caballo y lo tengo que dominar. Entonces, pues fue que primero me subí, todo normal, ¿no? Ya caminar, lo que es el 1-2, que es para el trote, como para el ritmo del caballo. Y luego ya lo que es la posición sobre el estribo, que es la... ¿Quieres que te damos tantita agua? ¿Te parece bien? Sí, por favor. ¿Me regalarán tantita agua, por favor, para Alba? Muchísimas gracias, Toñito. Gracias. Entonces, luego ya aprendes la posición sobre el estribo, que es la posición que haces en el salto, justamente cuando el caballo levanta las patas de adelante, tú haces esa posición y ya te sientas hasta que el caballo pasa el obstáculo para ir con él, ¿no? Y si lo haces poquito antes, te puedes ir, si lo haces poquito después, o sea, todo es con una práctica, ir agarrando como el ritmo del caballo, sintonizarte con él, es mucho de como estar interactuando con el caballo, ¿no? Oye, y a ver, entonces dices, va, me arriesgo y lo logras, y dices, voy por más, ya practiqué cada uno, logré dominar cada disciplina, y dices, entro a competencias, obtengo puntos, y llega un día, dices, represento a México. Sí. Primero campeonatos aquí, me imagino. Sí, sí, primero son pues estatales, luego ya son los nacionales, después de los nacionales, calificas a, gracias, a la Olimpiada Nacional, que es ya pues muy conocida, ¿no? Que es de todos los deportes, y ya pues este año la Olimpiada Nacional para el Campeonato Norseca, al que califiqué, fue con la suma de los nacionales de este año y de la Olimpiada Nacional. Entonces, obtuve buen puntaje, y califiqué, y entonces fue cuando fui al Norseca, que se realizó en La Habana, Cuba. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo vives esto? Represento a México, ¿no? Sí. Primero lo haces por ti, ¿no? Sí. Yo quiero lograr esto, yo quiero una medalla para mí, y bueno, viene para México, te veo con tu, pero incluso de selección mexicana, y logras algo muy importante. Platícanos de ese sueño logrado, de este momento, de esa competencia, ¿con quién te enfrentaste? ¿Con quién competiste? Sí, pues había competidoras cubanas, argentina, de Estados Unidos, de Guatemala, de todo lo que es, bueno, el Norseca es norte de América, Centroamérica, y lo que es el Caribe, pero también venía como país invitado lo que es Argentina. Entonces, había de varios, ¿no? ¿Había algún país que te imponía, que sabías que eran fuertes competidoras? Pues, yo sabía que todas éramos fuertes competidoras, porque si no, no hubiéramos llegado ahí, ¿no? Claro. No, eso me queda claro. Sí. Pero tal país, ¿no? Sé que está logrando esto, y, ¿no? La adrenalina un poco por ahí. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque esto es bueno, porque te impulsa a ser mejor entonces. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, y luego nos dices, ¿cómo comenzar el deporte también todas las mujeres que te estamos escuchando? Sí. Vamos a un corte. No de la mañana con cincuenta minutos, te doy los teléfonos treinta y uno veintidós once noventa, treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres, y cero uno ochocientos setecientos veintisiete cincuenta y cuatro veinte. Comunícate en este momento, porque estamos totalmente al aire en vivo, aquí en tu mundo, en tu mundo mujer, hoy platicando con Alba, quien ha ganado medallas en Pentatlón, y quiero que la conozcas aún más. ¿Quieres platicar con ella? ¿Quieres hacer una pregunta, felicitarla? Comunícate. Treinta y uno veintidós once noventa, treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres, y cero uno ochocientos setecientos veintisiete cincuenta y cuatro veinte. Leti López, Leti López, les mandamos saludos, dice, quiero felicitar a Alba por su trayectoria y a Bonnie, ¿dónde se encuentra el club hípico? Te pregunta Leti. Sí. Mira, Leti, el club hípico se encuentra por la venta del astillero. Ajá. Lo que es el bosque de la primavera, todo eso. Ahí está, pues muy lejos de la ciudad, ¿no? Más o menos. Ajá. Esta se llama Club La Hípica. Ajá. Ahí hay varios, es un club particular, pero ahí el CODE tiene convenio y por eso vamos a entrenar ahí. Padrísimo, ¿no? Ajá. Ok. Bueno, pues ahí está Leti, y además, ¿cuesta? ¿Te cuesta? No. ¿Le cuesta a papá y mamá? No, el CODE nos paga lo que son las clases. ¿Es apoyo al 100? Sí. ¿Viajes? Viajes, sí, también, bueno, como todo, ¿no? Hay que ir, este, no se tiene para todos, entonces se van priorizando, ¿no? Pero se trata de apoyar a la mayoría de los que se puede. Sí. Y de otra forma, buscar algún patrocinador también. Sí, claro. Cuando viajes, ya ahora que vas a estar en varios países, vamos, se requiere también de todo esto. Sí. ¿La gente apoya? Los patrocinadores, las empresas, ¿se preocupan por la gente deportista de tu edad? ¿Es algo que vas a vivir? ¿Se va a dar el apoyo? Yo creo que sí. Sí. Yo pienso que sí. Y hay que decirlo al aire. Yo les digo de una vez, Alba va a dar sus datos, va a estar viajando a nivel mundial, representando a México, y creer en los jóvenes de 15 años. Digo, yo veo a Checo. En todos los jóvenes. Yo veo a Checo, y veo a Lorena Ochoa, y veo a, ¿cuántos deportistas quieres a Rosario? En la cachucha, en la playera, en el, ¿sí me explico? Lleno de barcas. Bueno, si quieren estar también apoyando a Alba, se puede hacer, ¿no? Claro. Yo quiero hablar de esto al aire porque sé que lo quieres, y yo lo voy a hacer por ti. Yo les invito a que conozcan a Alba, y que crean en ella. Muéstrales qué te parece tus medallas. Muéstrales tus medallas el día de hoy aquí por internet, en el área de video, y platícanos cada una cómo la ganaste. Entonces, ¿cómo lo viviste en Cuba? Porque me dices que fueron cuatro disciplinas, menos una. Sí, en Cuba fue la competencia, no fue lo que viene siendo el pentatlón completo, fue tetratlón, o sea, todo menos lo que es la equitación, porque pues así fue la competencia, fue un norseca juvenil. Entonces, por esa razón no hubo equitación. Pero, bueno, entonces, estas tres de oro las gané individualmente, en lo que es tetratlón, se suman todos los puntos de lo que hice. Ajá. El triatlón, que se suman los puntos del tiro carrera, que es la última prueba con los de natación, y esta última en lo que es el puro tiro carrera. Ajá. Y esta de bronce, la gané en relevos mixtos. ¿Relevos mixtos? Sí. Todo un equipo. Sí. Entrenadores, gente que te auxilia, participa, te motiva. ¿Qué hay de esa área de motivación? Yo sé que lo puedes practicar, pero para creer también existe un área de motivación, un área de psicología, un área de creer en tus sueños. ¿Cómo vives todo esto en grupo? Sí, bueno, pues los entrenadores y todos están siempre apoyándote, ¿no? De que si te va poquito mal o tú sientes como que se te va bajando el ánimo, todos están, no, tú puedes, tú lo sabes hacer, tú has entrenado, tú sabes hacer esto, entonces, solo relájate y solo vendrá, ¿no? Ajá. Ajá. Tú ya tienes ese conocimiento. Sí, porque luego llega la competencia y dices, como si no supiera nada, ¿no? Como que te bloqueas, ¿no? Como que te bloqueas. Sí. Cuando estás en un escenario, ¿no? Pasa también eso a veces, ¿no? Los primeros segundos son determinantes. Y tienes estas medallas, tienes muchas más en casa. Sí. ¿Qué viene contigo? Ganaste ya en Cuba. ¿Qué viene contigo, Alba? Platícanos tus sueños. Bueno, la verdad me siento muy feliz de haber ganado esto. Creo que di, pues, mi mejor esfuerzo y, pues, el resultado salió solo, ¿no? Entonces, pues, ese es mi primer internacional y ya gané. A los quince años. A los quince años, sí. ¿Y a quiénes admiras en el deporte que sea en tu ejemplo para decir yo quiero ser como? Bueno, en mi deporte, Abraham Camacho, Álvaro Sandoval, Marlene Sánchez, Mariana Arceo, varios compañeros que han logrado varias medallas y logros internacionalmente. Pues, quiero llegar a ser como ellos y también, pues, ser más, ¿no? Siempre seguir avanzando lo más que se pueda. ¿Cómo lo aplicas a tu propia vida? ¿Qué aprendes de esto para estar tú en estas áreas más equilibrada y decirle a los chavos que nos están escuchando, empiecen a practicar deporte? Señoras, comiencen a hacer deporte. Sí, claro. ¿Cómo lo aplicas ya en el redondo de tu vida, vamos? En la armonía de 24 horas. Bueno, pues, es una disciplina, ¿no? Todo. Felicidades por eso. Bueno, ahí está el logro. Sí, la disciplina, la constancia, como dicen, la constancia es la base del éxito. O sea, si te lo crees, lo logras, das todo de ti, el resultado va a salir. Entonces, pues, a practicar deporte, el que nos guste, hay demasiada variedad. También es bueno para la salud o cualquier cosa, es entregarlo todo de ti. La disciplina, estar, no de que, ay, me da flojera, no sé qué, no. O sea, estar dando todo de ti, disfrutándolo, eso es lo más importante. Disfrutar y, pues, entrenar duro o hacer las cosas bien, ¿no? Hacer las cosas bien. ¿Cómo va la escuela? Muy bien. Pidió un permiso especial para estar aquí y de aquí regresó. Sí. Orgullo. Orgullo mexicano, orgullo en tu escuela, orgullo con tus amigos, orgullo con la familia, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo vives? Bueno. Hay un reconocimiento de decirte, vas bien, sigue adelante, ¿no? Sí, sí, todos, bueno, los que me conocen, pues, siempre me han estado apoyando, ¿no? Muy bien, felicidades, sigue así. ¿Y tú qué te dices a ti cuando ganas esta medalla y te vas a dormir? Pues, lo lograste, Alba, a seguir entrenando para ganar más. Pues, fíjate, qué interesante respuesta. Y quiero más. Sí, pues, atacarnos. Y así fuéramos en cada logro, ¿no? Reconocerlo para continuar y esos pequeños logros de cada día. Sí. Eso es lo que quiero platicar el día de hoy. El día de hoy, ¿qué vas a hacer con tu día, mujer? Se los hemos compartido. ¿Cómo está tu mundo, mujer? ¿Hoy qué decidís hacer contigo? Hoy aplico bien la dieta que estoy haciendo, me voy a dar media hora para ejercicio. Hoy, aparte, me voy a dar un tiempo para jugar con mis hijos. Hoy, aparte, mira el cine o me raptaré al marido para irme a cenar con él. Hoy, ¿qué decides hacer con tu día? Y tú decidiste hacer y organizar tu día. Y hoy tienes muchos logros. Y, Alba, por eso, felicidades. Felicidades, gracias por mostrarnos tu mundo, mujer, a esta edad adolescente, porque yo sé que viene mucho más contigo y quiero saber de ti toda la vida. Teléfono donde te puedan contactar. Alba. Bueno, mi celular es el 3313110975. ¿Y tu Face? Mi Face, Alba Castro Melgoza. Perfecto. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y que vengan más. Claro que sí. Pentatlón, triatlón, todo. Sí, todo. Saludos. Les mando saludos, pues, a toda mi familia, a mis compañeros del CODE, de Penta, de la escuela, todos los que han apoyado. Muy bien por ese apoyo y a Dios que te da la vida. Gracias, chicos. Muy buenas tardes, equipo. Gracias. Buenos días. Yo soy Moni. Bye, bye. Adiós. Bye. 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 Bye.